Hey, mi buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en lo que me he comentado y esta vez comentado y no en directo de Far Cry 4 Y lo digo principalmente porque lo que estáis viendo son algunas de las partes de juego que pude grabar como ya os comenté hace unas semanitas De tal forma que ya por fin me deja mostrarlas y os voy a hablar de las principales características del juego Así como las novedades que hemos podido ir viendo o que he podido ir viendo en base a lo que pude probar De tal forma que vamos a ir por partes y lo primero que estáis viendo sería que me encuentro en una zona nevada Que sería algo novedoso en cuanto a la anterior entrega ya que no había zonas así Y de hecho, y de hecho han cambiado por completo todo el mapa, cosa que está genial Y lo iremos viendo poco a poco así como los vehículos, animales, etc, etc Y fijaos porque va a caer el primero, mano de mi machetito, ahí lo llevas y luego, uah Cuchis, madre mía, madre mía, eh, grabado quedó Bueno, el caso que aquellos que sean veteranos en el canal, uuuh, matamos a ese, perfecto, eh, eh Esta zona me quedó muy bien, el caso que aquellos que sean, machete, veteranos en el canal Sabrán que este juego me encantaba y de hecho teníamos una serie que sería la de Far Cry 3 Bueno, sería, no, se llamaba si no me equivoco, Aventuras en Far Cry Y lo que hacíamos era ir libremente por el mapa, pues despejando campamentos, eh, tomando atalayas Haciendo misiones secundarias como caza y cosas varias De hecho creo que he puesto algunas de las partes nuevas que hay de caza de animales Donde se puede ir en una especie de helicóptero e ir disparando a los peces Que ya lo veréis más adelante Así que bueno, aquí tenemos otro de los vehículos que también es nuevo Evidentemente porque antes si no había nieve, pues no iba a haber moto de nieve Pero bueno, la verdad que estoy súper encantado Además que sabéis que dentro de poquito va a salir este, este nuevo título Y, 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 lo jugaremos en el canal ya que mucha gente me lo estaba preguntando La anterior, bueno, lo que sería la anterior serie la acabamos principalmente Porque ya completamos todo lo que sería los desafíos Fijaos, todos los desafíos, hay ataques de lobos Aunque se van luego porque son así, pero no Se van porque los mato Bueno, el caso que, que seguramente volvamos a subir esta serie Lo que pasa que sí que me gustaría Ya que estoy ahora pues mostrando el juego Que me dejaseis en los comentarios Si os, os gustaría que hiciésemos también Lo que sería el modo campaña O simplemente misiones secundarias Eso como veáis vosotros O incluso podemos alternar entre una cosa y otra Porque la, la otra vez pues prácticamente Me saltaba en coincidencia de contenido Y no podía subir el modo campaña Pero espero que esta vez No haya ningún tipo de problema El caso que aquí como podéis ver Pues ya el paisaje se ve mucho Bueno, de hecho Los gráficos han cambiado bastante Y eso que probé pues Creo que una especie de versión anticipada No era la visión, la versión final No sé, vocalizar Y, y fijaos que se ve genial Además que todo lo que sea conducción Y cosas varias Pues sabéis que siempre me gusta De hecho Yo creo que es el típico juego Donde me gusta más bobear Que a lo mejor hacer misiones normales Es decir Yo, por mí Simplemente iría por el mapa Danzando y cosas varias Pero bueno Yo os digo que este, que este vídeo Principalmente es para mostraros Que el juego va a estar muy, 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 muy bien Y que lo subiré al canal De hecho Varias series van a llegar nuevas Ahí me piño Diréis ¿Estás piñado a posta? Aposta Diréis ¿En serio? En serio Me piño a posta principalmente Para que veáis los daños del vehículo Es entonces No Ahí me piñado Y sin más Bueno El caso Que como os iba diciendo Lo más seguro es que nuevas series Vengan al canal Que mucha gente me lo está preguntando Planeta Vegetta Sería una de las que Ya prácticamente está todo Más o menos en mi cabeza Lo único que quiero acabar Alguna de las series Que tengo activas Y una vez finalice Pues comenzaremos con Planeta Vegetta Meteremos también De Devil Within Que lo tengo aquí y tal Y mañana pues Si todos Bueno, mañana No sé exactamente Cuando veréis este vídeo Pero vamos Que lo más seguro Es que también lo traiga al canal Y Far Cry Que sería uno de los principales Y de los que más ganas tengo Sinceramente de jugar Y por ello Pues espero que os guste muchísimo Como podéis comprobar También la dinámica del juego Y de hecho lo vais a ver ahora Porque vamos a ir Hacia una especie de atalaya Sigue siendo la misma Que la de Far Cry Bueno, la versión anterior Principalmente Porque eso está muy bien Pero, pero Le han dado como una especie De lavado de cara Por así decirlo Ya que todo es completamente nuevo Pero sí que sería Más o menos muy similar En cuanto a lo que es Ir a una atalaya Subir a lo alto Que lo vais a ver a continuación Donde Paso por aquí Llego Aparco el coche Si no me equivoco Justo en la entrada Y subimos a lo alto De la atalaya Y una vez se sube Pues ya sabéis Fijaoslo El mapa Es gigantísimo De hecho creo que es incluso Más grande que el anterior Pero bueno El caso que cuando subes A lo alto de la atalaya Pues se despeja Toda la zona que hay cercana Y puedes ver Campamentos enemigos Zonas de armas Etc Etc Eso Eso Es exactamente igual Que la anterior versión Pero es lo que molaba Es decir Lo bueno Lo bueno de este juego Es que han dejado Lo bueno que tenía La anterior entrega Más lo nuevo Que ha ido saliendo Y además El simple hecho De que hayan cambiado Pues todo el paisaje Ah por cierto Por cierto Los enemigos Son mucho más inteligentes Porque me enchufaron En varias ocasiones Y lo vais Creo que si lo vais a ver Un poquito más adelante Pero bueno También hay más vehículos Más armas Cosa que está muy muy bien Aquí no sé Por qué empiezo a tontear Con esto Pero bueno El caso Que cuando subes A la parte alta Pues comienzas a despejar Todo Esto es muy parecido Al Assassin's Creed No sé si os Si habéis jugado Nunca he llegado a traer Assassin's Creed al canal Y sería otro de los títulos Que sí que me gustaría subir Pero esto depende de vosotros Porque muchas veces Los assassins Están conectadas Las historias Entre comillas Es decir Entre entrega y entrega Sí que es cierto Que son historias diferentes Pero tienen cierta conexión Entre sí Por ello No sé hasta qué punto El hecho de subir En modo campaña Pues a la gente le gustaría Es una de las dudas Que siempre he tenido Pero bueno El caso que fijaos Aquí destruimos esto La otra vez era cortar Una especie de cable Que era un cajetín Y esta vez pues Como activar Eso No hay más Vuelta de hoja Y lo que yo decía Que fijaos Un campamentito Está limpiando la caravana El buen hombre Seguimos por aquí Otra zonita más Lo veis Y así pues podemos Bueno son zonas abandonadas Pero así podemos también Descubrir donde hay Campamentos enemigos Y luego posteriormente Despejarlos Y cuando lo despejas Pues los habitantes De esa zona Pues luego están contigo Por así decirlo A no ser que lo dispares Y luego te matan Cosa que nos ha pasado En varias En varias ocasiones Lo veis Aquí ya hemos cambiado Y Por extraño que parezca En esta misión Tengo que cazar peces Lo hago de forma Un poco diferente Porque creo Que uso el bazooka Pero Ah bueno También también Desde el helicóptero Este No es un helicóptero Pero bueno Si Más o menos es un helicóptero No Se puede usar también Como se llama Los cócteles molotov Se pueden tirar a la parte inferior No todas las armas Se pueden utilizar Una metalleta Creo que no se puede utilizar Pero por ejemplo Lanzagranadas Y cosas así Fijaos Está muy bien De verdad que tengo Muchas ganas De jugarlo Y espero que a vosotros También os guste Y Lo único que me gustaría En serio Es que me dijeséis En los comentarios Si hago modo historia Si hago solo misiones secundarias O si combino ambas cosas Eso sería algo interesante Y aquí Kiko Vamos Eh Madre mía Que parte de vídeo Se puede estar bien bonita Ahí fallo Es decir Si no fallase No sería algo mío Pero Atentos Esto es pesca Vegetil Y Ahí Va uno Eh Nada Esto invita a la casa Luego pues Es exactamente igual Te tiras Puedes andar cogiendo ¿Cómo se llama esto? Bueno, no te tiras Tengo que dejar el helicóptero No se puede tirar Esto no lo probé Pero no tengo muy claro Si puedo saltar directamente Ah, creo que sí Creo No lo voy a decir Vaya a ser que la líen Pero vamos Que no sé si te puedes tirar Pero bueno Como también En Uuuu Ahí me atacaba ¿En serio? De eso os aseguro que no me acordaba Vale Cogemos Quitamos ahí el pescado Y todavía pillo Todavía pillo Ahí lo de la vida Eso es que Si os fijáis Es lo sencillo Y lo bueno De la anterior entrega Pero en esta Así que Para aquellos que tal vez Tengan la duda Y Y les parece esto En plan anuncio Aquellos que tengan la duda No, no Pero aquellos que les guste La primera entrega Creo que esta Sin duda alguna Les va a pasar como a mí Que les gusta muchísimo Y aquí Y aquí Pues prácticamente Voy a finalizar el vídeo Pero voy a dejar Con la última escena Es que me gustaría enseñar más Pero sabéis que Como todavía no ha salido el juego Pues no puedo mostrar más Que lo justito ¿No? Y Y yo os digo que aquí Hay una muy buena escena Aunque acabo pillando Pero oye Esto que me llevo para el cuerpo En fin Aquí lo voy a dejar por hoy Si queréis que suba Alguna cosilla más Pues tengo más grabaciones Y tal Y os puedo mostrar Diferentes Zonas O No sé Es decir Me encanta el juego Espero que os guste mucho Y cuando lo consiga Pues en fin Cuando salga La fecha oficial de salir Y tal Pues subiré La campaña Si os apetece O Misiones secundarias Como hicimos Con la anterior entrega Y aquí Atentos 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 Que llega el momento bonito Me acerco por la ventanita Vamos Chaval Flipa 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 Y flipa Esto está Muy bien Esto está De verdad Os lo digo Este tipo de tonterías Me encantan Ahí lo veis Me he tenido que tomar Lo de la inyección Esta Para curarme la vida Y ahora Que bueno Sabéis que se pueden fabricar Distintas Con las Con las Plantas Y cosas varias Y Aquí Chaval Me oceco Y ahí Despejado Lo que pasa Que aquí me emociono Demasiado Y pasa lo que pasa Espero que os haya gustado Si veis like Comentáis O compartáis Se agradece Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao 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 Gracias.